Loco ofuscar, cerco de ti Sueño aquí, hoy sin ti Yo te extraño, todo se nubla Lloro hoy por ti, solo aquí Hola, ¿qué tal queridos suscriptores? ¿Cómo están? Yo estoy muy bien Les mando un gran saludo Espero que todo vaya de maravilla en sus vidas Bueno, rápidamente les quiero comentar algo El día de hoy tenemos planeado hacer un en vivo con Ángel Tavares y con Jomi Los que estuvieron pendientes ahí al canal de Ángel Yo creo que se dieron cuenta que hubo problemas técnicos ahí en cuanto al sonido y una que otra cosa Pero bueno, ese en vivo lo vamos a volver a hacer para que estén pendientes ya solucionando esos problemas También habrá una colaboración con ellos dos reaccionando a algún video de Dimash Para que también estén pendientes Pero bueno, el día de hoy reaccionaremos a Diva Dance Es una sugerencia que me hicieron Y nada, estoy ansioso por ver esta presentación Es una presentación muy pequeña Pues nada, vamos a verla Seguramente nos sorprenderá Ok, ese no es Dimash Canta alto también Es como viajar en el espacio ¿Escucharon eso? ¿Qué fue eso? ¿Superó al D8? ¿Superó al D8? ¿Qué nota fue eso? La voz de él está en China, ¿no? La voz de él está en India, ¿no? Oh, no te pases. No te pases. Wow, wow, impresionante, impresionante esta presentación de Dimash. Por favor, si alguien sabe mucho de música, dígame si esa nota superó al D8 o era un D8, o qué nota era, porque también era una nota de silbido. Y no, wow. Está muy interesante. El otro cantante, desconozco su nombre, me gusta como este toque demasiado oriental que tiene en su voz. Sin embargo, tengo que ser muy honesto, hay una parte donde parece más un gatito. Pero no, Dimash, no, Dimash, no, Dimash está fuera de este mundo. Es impresionante, es por esto la adicción de Dimash, te presenta algo nuevo y te vuelve a sorprender y quieres volver a ver otra reacción de él. Simplemente impresionante. Fue una reacción muy corta, escasos, casi cinco minutos, pero valieron la pena. Valieron la pena. Gracias amigos por ver este video, por seguirme, espero que esté muy bien. Y creo que mi perrito sigue ladrando, ya lo voy a meter. Adiós, cuídense mucho.